¡Megades! 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 ¿Estás bien? ¡Megades! Hola, ¿qué tal? Estuve esperando este momento hace mucho tiempo ya. Es algo emocionante. Realmente es una de las bandas más esperadas, yo creo, por toda la movida underground aquí en Bolivia. ¿Cuál es tu disco preferido de Megades? A ver, me gustan varios, pero creo que puedo escoger Peasers. ¿Qué opinión del último álbum? ¿Lo han escuchado? El álbum 13. Está buenísimo. Tiene muchos temas que me encantan. Está buenísimo. Es el último álbum. Espero que toquen algunos temas acá también, en este concierto que va a estar espectacular. Me gustaría poner algunas de esas nuevas canciones para ti. La canción que vamos a hacer ahora es llamada La canción que va a hacer, es el último álbum. La canción que va a hacer es que la canción que va a hacer es que la canción que va a hacer. Yo ya lo he visto a Dave, usted en la conferencia de prensa, realmente brilla hermano. y qué expectativas te traes al concierto y es llevarte de él. Simplemente escuchar a esta banda tan genial y tener un recuerdo para la eternidad hasta que me muera. Pues Megadeth en la paz, un saludo, buena energía hermanos. Gracias, gracias a vosotros. ¿Qué es lo que hace que Megadeth después de tanto menos siga fuerte y siga produciendo tan buena música? ¿Qué te hace tan fuerte después de tanto tiempo? ¿Cómo puedes producir tan buena música? Espíritas. Gracias, Megadeth. Pues aquí el Alfonseca con mi hermano Puntos. Qué lindo filmar contigo hermano. Aunque somos medio tímidos y las cámaras nos estresan. ¿Cómo te sientes hoy día para Megadeth? Con todas las pilas para ver uno de los maestros. ¿Tenías que telonar y cómo te sientes estando ahí medio que siempre teniendo que telonear y nadie nos pues tira bola hermano? Eso me da coraje. No, está bien. La cosa es importante haber ganado la votación. Al final de cuentas Megadeth es el show y es lo importante, que esté Megadeth. ¿Ya lo has visto al Dave Mustaine o te has levantado? No, lo has visto la primera vez. Es mi influencia máxima. Yo lo he visto hoy día en la conferencia de prensa y es bien serio. Y me da el rabio que no hayan tocado a ustedes. No, gracias por el apoyo. Estaba traca ahí y yo les hubiera dicho si quieren eso. Yo soy un lengua suelta hermano y qué lindo verte aquí. Viva Hate, viva Megadeth, Marroqueta blindada. Todo bien. Ya, performing metal music for people and metal music for the industry. Which is the difference between producing for people and producing for industry? Well, we've never really made music for the industry. Our job is within the music industry, but we play to the fans. The people in the music industry have really, I think, really hurt us a lot. Their demands, what they want. I mean, this is going to be a long answer, but... Like, for example, cryptic writings. Our mascot was taken away. And they started changing our logo. They wanted us to wear flama like we were from Seattle. You know, we're not from Seattle, we're from California. And I think, now, we don't listen to them anymore. We don't have to. Basically, want to say that we don't use music for the industry. Our music is for people. However, well, we have to do work with the industry. The industry especially has had many demand. The industry has costed in many cases. They told us that we change our logo and we told us that we plan it. Pues sí, aquí estamos antes de Megadeth, representando a mi hermano Meta, muy bien. Muchísimas gracias chicos, muy bien a la casa de Megadeth. Hola hermano, ¿cómo estás? Arrastré con gusto verte aquí en Megadeth. ¿Cómo te sientes antes del concierto? Feliz, feliz, como siempre antes de un concierto. ¡Escitados todos! Ahorita es difícil robar una palabra a alguien, pero ya va a empezar. Se están poniendo recién las máquinas, se van a abrir las puertas. ¿Con qué quieres que empiecen? Con Trust. ¿Con qué quieres que cierren? Quisiera 99 Ways to Die, pero esa no la van a tocar. He visto ahí el playlist y no, no está. ¿Cuál es tu disco preferido hermano? So far, so good, so what, a mí me gusta mucho. Y el último y el 13, que ahora están escuchando estos días, muy bueno. Danos el track lead rápido si te acuerdas brother. No, el track lead lo sabes de memoria mijo, pero empiezan con Trust, continúan con... No, 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 la verdad no me acuerdo. Ya vení con ti y te saco la nota. Ya. Estamos atrás de la cola. Porque tu terminación, pues papás e hijos estamos juntos en esto. Tu casa al carmazo. Buena onda. ¿Por qué no quieres? Dos preguntas más y terminamos. Gracias por ver el video de Megadeth. Rust in Peace y Calm Down Toxticio. ¿Con qué te maquiles que abran? Ya sabes. No, no sé hermano. Vamos secas. Buena energía y pues salimos aquí. Bueno, gracias.